hola qué tal gente bienvenidos a un nuevo gameplay alfabadas trayéndole por primera vez en emulador en dolphin y shiruka que es de los mejores actualmente para android de game q al menos bien que we tenemos el super smash bros melee que es el que dije que iba a descargar y hacerme un gameplay en el último directo de pokemon he jugado en mi vida el de 3ds el de 64 este va a ser la primera vez que lo juegue me he jugado fuera de cámaras un poquito vamos a entrar también en la rom de este juego me lee o como sea esta es la intro obviamente no la voy a dejar completamente la intro pero hay que verlas link el más poderoso de todos al menos el que a que a mí mi personaje favorito además de mario aquí la versión de bowser está muy como un dinosaurio completamente y como este costumbre para mí que soy tan imbécil me descargué la rom en inglés en vez de descargar la rom en español pero no se preocupen les voy a dejar la rom en español super smash bros me lee y hay más hay otros smash bros me lee pero al menos empezamos con este vamos a ver el modo un jugador en es aquí está en inglés pero no hay mucho que pueda que sea diferente no soy muy bueno jugando obviamente y voy a escoger a mi personaje favorito link podemos coger el adulto esta vez y vamos a poner seleccionar a todos los demás jugadores deberían empezar un uno contra uno y después vamos a hacer un uno contra todos y vamos a estar la parte que no me gusta esto de poner la dificultad del personaje está como que es muy sensible vamos a ponerlo en nivel medio en cinco por culo delinco y vamos a pelear contra no quiere tocar esto contra el mismo mario bros empecemos recuerda darle un like que por cierto ya le dije que no soy bueno y obviamente no es el mejor emulador posible para descargar esto tomá tomá vamos y le puedo lanzar el éste hice un salto inútil tomá es mi tercera vez jugando así que no soy muy bueno ok no soy muy bueno cómo te gustó mario te gustó mario comenzará a comer lasañas y una pizza pero ni esa abierta que mandó que es eso aunque a todos todo a perros con un poquito de un corte volador toma 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 ole a mi propio amigo así de gustó a perras justo y fuiste a volar volaste cagaste volaste y volviste a cagar ole ole me estoy disparando me estoy parando a así cierto me explotó a mí a rayos y sigo perdiendo pero es normal porque no se juega sucesor a sucesor sigo perdiendo porque no estoy muy entrenado luego el último es mal es ahora te gusta te gusta te gusta te gusta te gusta y creo que perdí perdí porque él ganó 2 a 1 claro mario ganó pero es normal porque soy un principiante y apenas juego con esto y además el es difícil controlar el esquivar y el otro ya sabes porque tengo que darle con los otros dos dedos a la r y a la l para esquivar y defender y vamos a poner el combate no es tú no ahora vamos a perder contra bowser mewtwo y la princesa celda que es una princesa que me cae un poquito mal vamos a ver qué lugar nos toca un lugar random y claro no importa que yo pierda lo que importa es que el que emplee está hecho aunque eso dolió o le resiste resiste el link de su y resiste todo lo que puedas o toma youtube como eso hicimos y puedo hablar vamos vamos dragón de matos dragones los matos dragones los matos dragones y mi youtube haciendo el pasillo de michael jackson me puedo quedé con eso gracias este es de los objetos más poderosos que ahí puedo mandar a volar a todos los oponentes ya me mandé volar yo solo por eso es un snorlax y en youtube y me lo voy a coger no en ese sentido unas sombrillitas de kirby es un carajos es esto donde estoy yo donde estoy yo soy invisible porque soy invisible ahora ya estoy me estoy quemando 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 me sigo quemando y tengo la estrellita de kirby más poderosa de todos boom toma elimine a youtube eliminar a bowser por favor caete bowser gracias pensé que era meutu mega meutu pero aparentemente no toquearme esto ouch eso me dolió pero vuelvo a la acción o aparentemente no no y bowser es mi presa ahora mismo como ahí va destruido porque fue el que me sacó en el momento específico puedo quedarme con esto no se que es puedo quedarme con esto a ver que pokemon sale es entei es entei no me caí otra vez me sale un legendario que buena onda a ver para que sirve esto me pongo esto aquí me estoy quemando yo mismo también que mierda es esta entei no eres de mi equipo entei por favor deja de quemarme gracias y para que sirve esta mierda aparentemente para nada eh para que sirve el rayo toma para rayos eh donde estoy ah sigo aca es muy frenético y eso que va con lag es muy frenético y eso que va con lag el siguiente creo que va a ser el pokemon el pokemon ah con esto puedo lanzar fuego algo así con esto puedo lanzar fuego hay fuego para ambos y pongo el miedo a golpear lo vi quien gana gane gane yo gane si así si me gusta si si me gusta buena forma de terminar el gameplay muy buena forma de terminar el gameplay y ahí dos bowser y shake aplaudiendo diciendo me te odio y mi youtube pues me importa una mierda mira les ganijos de puta les ganijos de puta les ganijos de puta les ganijos de puta la primera que gano después de tres bueno ya saben como descargarselo les voy a dejar las zonas de descargas en la en la en los comentarios porque en la descripción ya no me gusta dejar porque aparentemente youtube tiene la regla y esta muy jodida de la mente así que denle like alfabalda se despide un nuevo gameplay de uno de los mejores juegos de nintendo adios adios